¿Qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. Se agudiza la situación del coronavirus en diferentes países del mundo. Cerca de 2.600 víctimas mortales ha dejado el COVID-19. Migración Colombia anuncia cambios en sus procesos de control. Lo que hemos hecho es generar un bloqueo en las máquinas y una desviación hacia los oficiales de migración. Para estas personas se genera una alerta silenciosa en el sistema que lleva a que el oficial de migración le pregunte al pasajero si ha presentado sintomatología y confirme además en su pasaporte los sellos respectivos a estos países. Asimismo, Migración Colombia hace un llamado tanto a nacionales como a extranjeros que llegan a Colombia. El primer responsable en proteger a nuestro país, a nuestras familias, es usted, señor pasajero. Si tiene alguna sintomatología y ha estado en los mencionados ocho países, por favor no olvide manifestarlo a su oficial de migración. Se espera que con un trabajo mancomunado entre diferentes organismos gubernamentales se garantice que el virus no llegue a Colombia. Informo para ustedes desde Bogotá, Miguel Ángel Cruz, Noticias CRP TV.